Comenzamos y lo hacemos saludando hoy a Carmen Olmo, ella es la responsable de Digitalización y Transferencia de Plataforma de Tierra, Grupo Cajamar. Carmen, buenas tardes. Y gracias por asomarte esta tarde a nuestra ventana. Hablamos de un cuaderno, el campo digital de CX Tierra que acabáis de presentar, hablamos de una herramienta sencilla, todo ello para la digitalización del campo, ¿qué nos puedes contar de este proyecto? Pues el campo español está sometido a una revolución, a una transformación digital y desde Cajamar estamos intentando apoyar en este proceso para que ningún agricultor se quede atrás. Por eso nació hace unos años Plataforma Tierra como una iniciativa que pretende recopilar toda la información relacionada con el sector agroalimentario para apoyar a los productores y también veíamos fundamental el desarrollo de herramientas que les permitieran mejorar la gestión de sus explotaciones, reducir el consumo de insumos para ser mucho más competitivos. En esta línea, una de estas herramientas es el cuaderno de explotación digital que mucho antes de que fuera una obligación normativa como ha sido, ya nos planteábamos que podía servir para ayudar a todos los agricultores a ver cómo están consumiendo los recursos y por análisis, por comparación de unas campañas con otras, poder intentar ahorrar fitosanitarios o fertilizantes. Carmen nos decía además que es una herramienta muy sencilla, muy práctica, que no necesita de conocimientos grandes, conocimientos informáticos. Esto era también el objetivo, crear una herramienta fácil de usar. Sí, precisamente somos conscientes que podía ser una barrera para nuestros agricultores en la utilización de las herramientas informáticas, pues la sensación de que fueran complejas. Por eso hemos puesto mucho empeño en que CX Tierra, este cuaderno de explotación digital, sea muy sencillo. Es tan sencillo, es muy intuitivo, con muchas ayudas que les van guiando a los agricultores en la confección de las diferentes pantallas que tienen que ir cumplimentando para registrar todas las tareas, principalmente a lo relacionado con tratamientos fitosanitarios y con fertilización como exige la normativa. Por eso tiene una serie de ayudas muy potentes que lo diferencia de otras herramientas, de forma que no les deja grabar información que no se ajuste a la normativa. Bueno, pues importante esta iniciativa porque va a generar, y este también es el objetivo, una reducción de costes importantes mediante precisamente esto que nos explica, el análisis de los datos obtenidos, lo que redunda en esa mayor rentabilidad y sobre todo ayuda también a la sostenibilidad. Efectivamente, hay diferentes políticas europeas, pues el Pacto Verde, la PAC que ha empezado este año, la estrategia de la granja La Mexa, que nos marcan unos objetivos muy ambiciosos en los próximos años, hacia aquí a 2030, para hacer una reducción importante en el uso de fitosanitarios y fertilizantes de síntesis, pues con nuestras herramientas, entre ellas el cuaderno de explotación digital, lo que se pretende es ser conscientes de qué uso estamos haciendo de estos productos y a través de determinados planos de abonado, de fertilización y uso sostenible de los fitosanitarios, pues reducir los consumes para al final ser mucho más sostenibles. La presentación se realizaba recientemente, Carmen, cuéntanos este acto. Más de 200 personas, entre agricultores técnicos y también empresarios del sector agroalimentario de la comunidad, asistieron a esta presentación y pudieron conocer las ventajas de esta herramienta llamada CX Tierra. ¿Cuál fue esa valoración que hicieron los presentes? ¿Qué feedback habéis tenido al respecto? Pues la verdad es, como decíamos, que esta obligación de tener que llevar este cuaderno de explotación en formato digital ha levantado cierta inquietud en el sector agrario, pues también muchos productores piensan, o estamos viviendo unos años complicados en la agricultura, en la que se van encadenando situaciones complicadas, como la COVID, la guerra de Ucrania, sequía, ahora las olas de calor que tenemos. Entonces, nosotros, además de una herramienta muy sencilla, hemos tomado la determinación de facilitar de modo gratuita la herramienta a todos los agricultores de la comunidad valenciana. Por tanto, pues había mucha expectación, como tú dices, teníamos muchísimos productores, agricultores que estaban expectantes para ver de qué estábamos hablando y la recepción fue muy positiva. Bueno, pues nos alegra conocer este dato. Desde la pata de Cajamar se sigue en la investigación. No sé si Carmen nos puede contar al respecto proyectos también que se están realizando y que se están investigando en torno a ello. Sí, desde Cajamar, como tú dices, tiene diferentes patas. Una de ellas son nuestros centros experimentales, como la estación del centro de Paiporta, en el que se desarrolló la jornada de puertas abiertas, y su fundamental es la experimentación. Se trabaja en cuatro grandes áreas, que es la agrosostenibilidad, alimentación y salud, y el uso eficiente de recursos, básicamente. Entonces, entre otros ensayos, pues se tienen ensayos con sensores, pues para hacer un mejor uso del agua, cuando regamos, intentar ser lo más eficientes posibles. Manejo de las cubiertas vegetales es una de las prácticas que se están viendo como más importantes para mejorar la calidad del suelo. Estamos haciendo ensayos relacionados con producción, con cultivo vertical, pues de lechugas, de aromáticas, entre otros ensayos. Tenemos muchísimos ensayos que se desarrollan en colaboración con universidades y otros centros tecnológicos de toda España. En concreto, podemos hablar del proyecto Harnestom. No sé si nos puede dar más detalles, que responde también a una iniciativa europea para la mejora, en este caso, la mejora genética del tomate en altas temperaturas y, sobre todo, ante el cambio climático, que ya es una realidad, con sequía, también enfermedades emergentes en torno a este cambio que estamos experimentando. Pues yo no participo directamente en el proyecto Harnestom, pero va en línea fundamental lo que tú estás diciendo. Pues se está viendo que el cambio climático puede afectar a determinadas producciones, entre ellos al tomate, y se está estudiando cómo manejarlo, de forma que estas influencias, estos cambios de temperatura, se puedan mitigar al máximo. Bueno, pues nos alegra conocer esta pata de investigación. Ahora, con esta herramienta que se ha presentado, me imagino que se da instaurando, poquito a poco, en un sector tan importante como es el agrícola, en la Comunidad Valenciana, esta herramienta llamada CX Tierra. ¿Es fácil de conseguir la herramienta, Carmen? Sí, es muy fácil. A través de la web de Plataforma Tierra, que es Plataforma Tierra, tenemos una de las secciones, son herramientas, y ahí directamente todos los interesados la pueden obtener en principio con una disposición para utilizarla varios meses, y a partir de ahí, si están interesados, aunque os he dicho que es gratuita, pues obviamente tendríamos que formalizar para hacer un uso de los datos de los productores. Muy bien, pues Carmen Olmo es la responsable de digitalización y transferencia de esa plataforma, Tierra, Grupo, Cajamar. Gracias por habernos explicado este proyecto destacado y esperemos que sea todo un éxito porque la pinta la tiene seguro, el éxito estará asegurado. Carmen, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés. Gracias. 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 Gracias.